¿Qué es el gremio con menor representación? Exactamente con todos. Hemos cumplido y luego un año dificilísimo en el cual las cuentas de la provincia estaban prácticamente muy muy mal, casi estábamos al borde del default. Hemos cumplido con los acreedores, hemos reestructurado la deuda, cumplimos con las cláusulas gatillo con todo el sector de educación, le hemos dado recategorización, hemos tenido una reparación en los salarios como nunca antes se vivió. Hemos hecho una inversión en infraestructura escolar muy importante, más de 800 millones para poner en valor todas las escuelas. Un esfuerzo muy grande y hoy dimos una paritaria del 30%. Me parece que si pudiéramos dar más no te quepa la menor duda que daríamos más. Pero me parece que también, así como nosotros cumplimos con la palabra y en 10 meses prácticamente hemos saldado el 100% de todas nuestras obligaciones, me parece que las criaturas estuvieron un año muy difícil por la cuarentena, la no presencialidad. Me parece que tenemos que aportar todos, absolutamente todos. Y tal vez por ahí en algunos sectores, como estamos próximos a elecciones de representaciones gremiales, se hacen eco o quieren hacer mucho ruido y no está bueno. La gente no quiere más eso. Uno cuando habla con los padres, habla con otros directivos de las escuelas, con muchos docentes que no están de acuerdo con las medidas que se están tomando, porque saben del esfuerzo de la provincia, saben que le hemos cumplido absolutamente todo y me parece que tenemos que poner todo un poquito para seguir sacando esta provincia adelante. Porque todo no ocurre de un día para el otro. Y tampoco me van a escuchar a mí haciéndome la víctima, diciendo de todo lo que hemos pagado. Pero es un dato importante. Hemos pagado 469 millones de dólares con una provincia prácticamente con un barrino en negativo, con pocos ingresos, por coparticipación de impuestos federales, por recaudación propia. Y salimos adelante y hemos optimizado y hemos distribuido los recursos de una manera equitativa en todas las localidades, lo que hoy nos permite estar inaugurando esto. Porque como recién le dije a su colega, 108 viviendas no se hacen en dos meses o en diez meses. Se hacen durante un tiempo, durante un año y medio por lo menos de ejecución. Y estas obras se ejecutaron durante la plena cuarentena y la pandemia. Y esto es lo importante, ver que estamos sacando esta provincia adelante con mucha templanza y con mucha actitud.